Bueno, para calentar, a ver, ¿quién me dejó una barajita? Lo de la rota y los respuestas en la conferencia del año pasado, ¿verdad? Dale, tipo, ¿hace esto para calentar, eh? Dime, dime una carta, ¿qué carta quieres? Ponte, pero ponte más para atrás, pues digo para que vea, para que vea, ¿sí? La carta de pica, jeta de pica, mezclado a la casilla americana, a ver si me está ahí. Tú piensa en una palabra o no, en lo que quieras, ¿vale? Así está, piensa en lo que te da la pena, ¿lo has pensado? ¿No? ¿Te has pensado? Sí, ponte más para atrás. Coger ahora esta y deletrea ahí lo que estás pensando, lo que quieras, ¿eh? No, no, lo bajo, ahora compro otra silla. ¿Ya? ¿Dejado ahora acá encima? Yo no miro, bueno, pero otra vez que... ¿Encima de donde aquí? Bueno, te da la gana. ¿Y cuál era todo? ¿Puedo mirar ya? Sí. Uf, bueno. ¿Qué carta era la que quería? No, ¿qué carta era la que quería? ¿Quién ha hecho una carta? Yo. ¿Qué carta era? ¿Cuántas de pica? A ver, dale la vuelta. Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era la que quería? Era, no me la digas, pero era... ¿Era el 5 o no? No, pues, te la he perdido. ¿Cuál era? Bueno, me la digas, era el color. Bueno, me la digas, me la digas, pero era el 5 o lo solo. No. ¿Tú iban a pescar? ¿Era este palo? No. ¿Era este...? Bueno, a ver, os voy a dar a ver. Voy a hacer una cosa, a ver si esto sale, que no sale nunca. Lo que pasa es que, claro, hacer cosas de esta entre magos, sabiendo de lo que estoy hablando, es un coñazo. Pero bueno, yo hago así, olvídate del forzaje y todo esto. Yo hago así, tú dime, para. Vale. ¿Ya? Pero no es un forzaje, de verdad. O sea, si quiere aquí, aquí, si quiere aquí, aquí, o no. Bien, bien. Bueno, ¿qué carta es la que estás pensando, acción? El rey de tremenes. Ah, sí, está ahí. Gracias. Toma, chaflea. Chafleala. Dime un... Dime un... Dime algo. Dime algo. Pues desde el treo algo. A, E, 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 E. Ah, no, grave de fin. Ah, perdón. Mira, dime... Dime... Pues con una carta. Ahí está, ¿eh? Se elige primero. Es que se me ha ido. ¿Cómo está? Bueno, no lo podéis por la mitad, o donde quiera, para mí. Ahí me parece bien. Deja la misma, ¿sí? Algo... Algo... Esa, la única es ser el juego. Que se me ha olvidado el... Bueno, dime, por ejemplo, dime qué número quieres de allí. El doce. No, pero me refiero no a un número de... De número de un al veinte, sino a un... Un valor. Tienes como dinero aquí, ¿no? Me refiero a un valor. Un valor que... Ah, bueno, no. Pero el doce es un valor, ¿no? Sí. ¿Qué van a ser el doce, que siempre nos digan? La dama. Ya me dio yo, ¿verdad? El doce es la dama. Espera, a ver, tienes que tocar que no sea... Ahí te he doblado una, ¿le da igual? Luego te doy una baraca, luego te doy una baraca. ¿Tiene una baraca, Manu? Casi un comodín. Venga, aquí solamente hay una... Luego te doy una baraca. ¿No te importa coge una baraca nueva que tengo allí en la bolsilla? Mira. No sé si va a ver, pero mira a ver si va a ver. Dime que esté nueva, que no esté abierta. Aventa un poquito así. ¿Esa no es la mía? Mira a ver si hay. Mira a ver si hay. Mira a ver si hay. ¿Hay una azul sin abrir? ¿Eh? ¿Hay una azul sin abrir? ¿Eh? ¿Pero es que eres lo que una roja? ¿O no? Pone a ver si hay otra cosa? A ver, pone a ver si queda la caja. Tengo a ver si hay otra chica. A ver, sin abrir. cojo una dama, cojo una dama, le das la vuelta y todo se va a acojonar porque no es una dama. Pero, 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 pero. Jota, mirad. Ahí está. ¿Te parece bien a mí? Sí. Yo le voy a dejar ir de formar información. Esta es la Jota de Estrebo. Te la has clavado en una dama, otra dama, otra dama y otra dama. Me equivoco. Bueno, devuelvo la bala. A ver. Voy a hacer una cosilla. Ahí está, ahí está. Me dejan un segundito. Voy a coger mi balanza porque me voy a seguir cargando cartas. Lo que pasa es que esta es nueva. Normalmente, sabéis algunos, bueno algunos sabéis y demás. Bueno, sobre todo los que leéis el blog. ¿Qué tiene que decirlo? Sabéis que los FAT van mucho a América y demás. Pero yo voy a Estados Unidos y voy a decir por qué. Yo no voy para hacer magia y todo esto. Yo voy a Estados Unidos porque yo soy especialista en detectar terremotos. Además de provocarlos. Esto es cierto. Esto es cierto. Pero por las vibraciones especiales. Esto es cierto. Si yo te digo por ejemplo que toquen una carta, coja una. Se ha abierto más por un lado, pero casi sin querer. Es que me deja oír. Esa es la antigua. De verdad. Coge la. Ahora. Y ahora se la enseñas a este para que mire o piense otra carta que sea diferente por los leones. Mira. 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 Del área. Mira. Vivir. Una cosa para mí. Calma. una carta doblada, a la mierda. Entonces tú estás pensando una carta. Tienes un número ahí pensado, que es de tu carta, ¿sí? Cuenta aquí una cara abajo y una sobre la otra el número que estás pensando. Y yo, gracias, pero cuidado, no me apretais. Gracias a las vibraciones yo voy a saber cuántas cartas le has contado, por consiguiente el número. ¿Hecho? Sí. Así que. Sí, ya está. ¿Le has contado? Sí. Bueno, coño, espérate. Te lo pones la mano en la mesa. Cuenta otra vez. No hace falta que recojas. Cuenta encima. No te preocupes. Pongo su cuenta, que para que vea que no lleve por ahí una parada, no lleve nada. Yo lo pongo así y seguro, ¿eh? ¿Dónde le quiero lo pongo aquí? Eh, pues ya. ¿Preparado? Sí, ya está. Sí, ya está. Digo que está preparado. Sí, sí, pero digo que cuente una segunda vez. ¿Cuántas veces has contado? Dos. Deja la baraja encima que voy a mirar, ¿eh? No es que se ha contado contado. Que voy, ¿eh? Que voy. ¿Cómo encima? La baraja. Como tú quieras. Deja la baraja. Sí. Y cuadra que voy a mirar cuántas has contado, ¿eh? Si yo no pongo la mano, no puedo sentir la ayuda de Cemes. Bueno, me ha llegado algo. Lo único que ha llegado es que tu carta a ver es de picas o de rombos. ¿Verdad? O de tréboles o de corazones. No es más de tréboles. No me digas nada. No, de rombos. Es una carta, ¿eh? A ver si puedo, a ver si puedo. Dime, dime qué carta. Tú cogiste una carta de mí, ¿no? Sí. O sea, era una carta que había escogido y otra carta que había pensado. La carta que cogiste, ¿cuál era? El cinco brazos. ¿Y la que estás pensando? Siete pilas. Pues está afuera. Qué debilidad. Pues está afuera. Pues está afuera. Nachtormaga, cálista. Te daré una carta de la carta. crookedambus. Ahí está啊.